La bomba era media mal ¿Qué por qué me preguntas? Y la respuesta está muy cerca Siempre están a mi vera Y a mí verá están mis líneas Estas líneas De mis ojos Estas líneas Están esas notas Hay que mar, fuego y tierra Todos usaré otra vez Hay que mar, fuego y tierra 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 Gracias.